muy difícil, a los 24 años te vuelves loco ojalá sea muy inteligente y que siga siendo un gran futbolista y que se siente... Y raro que Chivas le haya pagado eso, o sea, Chivas... Pero tiene, es plan con maña, güey es plan con maña, lo renuevan porque seguramente lo van a vender después del Mundial, entonces la única forma de que Chivas ganara un poquito de billete era renovándole el contrato, a lo mejor le va a invertir de aquí a que pase el Mundial y en cuanto venga lo del Mundial lo van a poner en venta y ahí recuperan la inversión y lo que han gastado. Pero a ver Beto yo te quiero decir algo. Mucha gente cree que se va a ir a Europa así muy fácil y... Ojalá se vaya a Europa, yo le decía a los mexicanos que sí vayan y triunfen y todo pero no es tan fácil y que si se van se vayan teniendo algo ya más establecido. Porque aparte en el Mundial híjole, en el Mundial yo no creo que tenga minutos. De acuerdo sí, de acuerdo. Venga, estando ahí Jiménez, Chucky, Tecatito, híjole, difícil que tenga minutos. Y te voy a decir algo también, Juan Pablo Beto es que no nada más es el nivel futbolístico que puede mostrar en el Mundial es el buen representante que puedes tener. Lo vimos con Memo Choa en el Mundial de Brasil, que la verdad Memo Choa fue la figura de la selección mexicana y terminó en el... ¿qué? ¿Galaxi? ¿o en qué? ¿no? ¿en el Málaga? ¿o en qué terminó? No sé, en el Granada y descendió en el Ajaxio. Es el portero empezó en Ajaxio, lo bajó lo descendió, luego fue a Granada también fue el portero más con más goles en contra en la Liga de España, en la historia. Pero bueno, no debió de haber... Lo que digo es, basándonos en la actuación de Memo Choa... Lo que pasa es que no tenía el pasaporte comunitario, entonces eso también le perjudicó a Memo. Pero sí, lo que dicen los representantes es muy cierto, vemos, claro ejemplo es el caso de Orbelín, que no lo pidió el técnico... Señor productor, ¿puede usted sacar esta parte del programa donde Juan Pablo me da la razón para grabarla yo y llevármela a mi casa? Sí. Oigan, aquí nos pregunta Mike San, ¿qué tan cierto es que Beto Valdés era el mejor pagado no solo del Cruz Azul, sino de la Liga Mexicana en sus tiempos? No sé, ¿qué nos diga Beto? Yo jugaba gratis, jugaba por amor nada más al fútbol, gratis. Ay, ya dinos la verdad, Beto. Bueno, también hay que decirles... Aunque Beto fuera el mejor pagado de aquella época, no se ganaba... Los jugadores no ganaban, yo creo que ni cerca de lo que están ganando ahorita los jugadores. Nada. Una locura lo que se cobra hoy. ¿Cuánto ganabas, si te acuerdas, Beto, el jugador mejor pagado en la Liga MX? Yo creo que el mejor pagado, los mejores pagados de esa época que pueden ser García Aspe, Peláez, Hermosillo, Ramón Ramírez, ellos... ¿Cuánto crees que ganaran? Yo creo que ganaban al año 400, 500 mil dólares anuales. Anuales. ¿Cómo creen? ¡Órale! Pero era un suelazo, ¿eh? Hay muchísima diferencia a lo que estamos viendo ahorita. Era una lanota. 500 mil dólares al año era una lanota, ¿eh? Sí, yo me acuerdo incluso cuando va Luis García al Atlético fue una diferencia abismal de lo que ganaba evidentemente en Pumas que era de los peores pagados y sigue siendo de los que peores pagan Pumas y sí fue una diferencia abismal. O sea, sí se pagaba mejor en Europa pero ni cerca tampoco de lo que hoy se gana en Europa. No, nada. Hoy sí son unos sueldos estratosféricos también porque ha cambiado el deporte, ha cambiado muchísimos más patrocinadores. Lo de los contratos por derechos de televisión hoy se pagan una millonada. una millonada le pagan a la Liga Española se divide entre los equipos igual la Premier igual aquí también se han subido los contratos de televisión que es de lo que más gana los equipos. Las transferencias que es donde también el mayor ingreso de los equipos los traspasos de futbolistas, etc. entonces bueno también es un círculo económico que ha ido creciendo pues este día a día año con año. Cri, 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 cri Muy interesante tu comentario. Muy interesante Juan Pablo muy bien, gracias. Muy bien Juan Pablo muy interesante tu comentario te puse muchísima tensión. ¿Sabes que vaya ñaching? Lo que es tendencia el día de hoy Carlos Alcaraz el tenista español gana por primera vez a su ídolo Rafa Nadal en los cuartos de final del Open de Madrid 6-2-1-6 y 6-3 los parciales a favor del joven de 19 años que ahora enfrentará en semis a Novak Djokovic. Sí, sí Carlitos Alcaraz que ya se había enfrentado dos veces a Nadal las dos las había perdido es su ídolo acaba de cumplir justo ayer 19 años es un chamaco y es el futuro bueno ya es el presente del tenis en este mutuo a Madrid Open le gana a Nadal en tres sets la verdad es que incluso el segundo set fácil impresionante lo que está jugando este chamaco pero imagínate que es tu ídolo ya lo eliminaste de un torneo importante a ver jugar contra tu ídolo porque aparte en escena arcilla que es la superficie que domina es el rey de la arcilla Rafa Nadal va por su 14 Roland Garros ahora en París que bueno seguramente lo va a ganar pero si lo de lo de Alcaraz es impresionante hablamos mucho de Sissipas de Berrettini de Rublev por ahí de no sé quién más bueno es Berev y es Alcaraz el que está diciendo aquí estoy ¿no? tengo 19 años y voy por todas las canicas porque además tiene un tenis extraordinario es rápido va todas las pelotas tiene un este una dejadita increíble ¿no? pues bueno cuidado con Alcaraz y que también hay que decir que los grandes tenistas de ahora Rafa Nadal pues ya lleva varios años siendo el top entonces a lo mejor ya va a empezar como a pero es que eso es impresionante lo de Nadal a su edad todavía está hasta arriba es 4 en el ranking ATP Alcaraz Alcaraz es noveno en el ranking ATP ahorita estaban enfrentando Rublev contra Sissipas iba ganando Sissipas seguramente va a entrar va a estar en la en semifinal en la otra en la otra en la otra llave Sissipas el griego y bueno está difícil contra Djokovic pero ya si eliminaste a Nadal pues ¿qué más da? puedes eliminar a Djokovic claro porque además Djokovic le favorece más jugar en duro ¿no? sí sí no es su especialidad la arcilla claro la arcilla es diferente la arcilla es más lenta la arcilla es más de pasar la pelota Djokovic le ganó el Roland Garros pasado a Nadal sí bueno sí lo de Djokovic es tremendo también pero sí impresionante lo de este chaval ahora lo que es lo que es padrísimo chaval es eso que dicen ¿no? los dos cuando juegas contra tu ídolo de niño la vida se va rapidísimo y no lo crees o sea valga la comparación yo me acuerdo mucho de cuando estaba Chavillo que mi ídolo era Carlos Hermosillo el Edo Santo Osague y hoy por hoy dices no mames es que como no como no iban a jugar ellos yo tenía 10 años 12 años ellos tenían ya 22 23 ya habían sido campeones y de repente güey volteas hacia el otro lado y dices no mames estoy jugando con ellos y yo era un niño hace 10 años ¿no? eso es padrísimo para un deportista debe ser increíble claro no tu máximo sí porque dices pues mi sueño se cumplió y también un poco de nervio y o sea un poder mental el que tienes que tener al estar en ese partido claro pues dices ya lo borras de tu mente ya no es mi ídolo es mi contrincante y lo tengo que eliminar porque es mi chamba y aquí estoy para eso entonces sí tienes que decir ya o sea lo respetas deportivamente pero en la cancha pues ya no lo puedes respetar qué buena escuela la de los españoles ¿no? en el tenis sí yo creo que es de las mejores si no es que la mejor porque además es presente y futuro sí a mí me gusta mucho el tenis sí he jugado de chico jugué pero sí es difícil o sea ese nivel una vez hicimos una cápsula hasta cabrón bueno ese nivel claro y una chava una tenista amateur a mí estábamos haciendo una cápsula ¿tas clases de tenis? y no le pudimos devolver el saque a una tenista amateur que bueno ya estaba amateur semi profesional no le pudimos devolver el saque o sea se nos volteaba la raqueta porque iba tan duro y no te has acostumbrado que te no pudimos o sea ya de pum iba para allá la bola nunca pudimos meter la bola y devolverle el saque a ella tú querías quedar bien con ella no 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 pudimos no pudimos seguro no este juez no sabemos oigan regresando al no ya cambiamos de tema porque acá nos están diciendo en YouTube para los que nos escuchan a través de radio mira saludos de North Carolina oye que dicen que Juan Pablo me está albureando y que yo ni cuenta me doy ¿me has albureado hoy? una o dos ¿neta? qué mal ¿no? oigan para los que no estaban hace poco estaba mi mamá conmigo y yo no entendí el albur y le pregunté a mi mamá mamá ¿sabes a qué se refiere este albur? y mi mamá toda inocente también me dijo ni idea o sea no ya se salía mi mamá no tenemos idea el de no me acuerdo el el del armaño el armaño el armaño es un regalo que le íbamos a dar a Regina ¿no te ha dicho nada tu jefesita preciosa de tu olifando? no no me ha dicho nada mi jefesita preciosa la tengo la tengo desconectada si sabe o no si no para decirle la tengo desconectada de redes sociales bueno pero le regalé un iphone sin internet en este programa si lo ve ¿verdad? no no lo ve señora no lo ve en estos momentos está cuidando a su nieto así que está ocupada viendo Miki no lo ve ¿dónde está el marqués del pedregal? el marqués del pedregal los viernes no viene porque se va de pedote a sí prácticamente a cuernabaca a cuernabaca se compró un carrito de golf y le puso una bocina tremenda sí estaba preocupado ¿no? como de una cosa entonces va a jugar pádel y luego a jugar golf y luego ya se pone unas pedas impresionantes con sus cuates allá de cuernabaca pero bueno saludos al marqués del pedregal que ya es marqués de cuerna más bien y mi querido borre pues tampoco viene los viernes viene un día a la semana ¿no ha venido esta semana? el lunes vino el lunes vino que subió las escaleras y estuvo media hora así oye pero espérame güey espérame habló hasta el minuto 40 el borrego entonces bueno y está haciendo el ridículo en la serie esta nueva de Eugenio Derbez de LOL que bueno pues enseña las nalgas lamentablemente lamentablemente porque eso sí es lamentable ¿no? ver las nalgas del borrego pues imagina bueno pues vamos a seguir con la guía tu programa deja de chatear mija este y vamos a seguir a ver mi programa muy bien oigan bueno yo les quiero preguntar ya para terminar el tema de Alexis Vega Beto ¿tú crees entonces que Chivas tiene dinero para pelear por grandes pichajes? no bueno piénselo piénselo vamos a ir a un corte y regresando contestamos esta pregunta gracias por escucharnos nos quedamos en YouTube si quieres de pechito te la pongo de pechito si quieres al fin y al cabo estaría muy difícil que le falle no ya vámonos un corte sí o no espérate no cortes chingo chingo chingo